Ya es viernes, fin de semana Qué rico, qué disfrutable En primavera, un finecito de semana Y tardes de café Está comenzando una muy buena costumbre Acompañarnos a las 4 de la tarde Con una tacita de café Un tecito, lo que usted quiera Y se están comiendo porque hay muchos que llegan a esta hora Buen provecho Yo soy Antonio Alvín y es para mí un gusto Darles una cordial bienvenida Porque hoy tenemos una conductora invitada Que me da muchísimo gusto que nos acompañe Mónica Espinosa Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Antonio Pues para mí es un gusto estar aquí en tu programa Tan visto, tan conocido Creo que cada vez tienes más rating Y desde luego compartir con todo tu auditorio Este espacio de tardes de café Gracias Mónica Pues si han sido ya, ahorita sacábamos cuentas Antes de entrar, ¿verdad? Dos años, cinco meses Creo que como programa de revista ya llevamos récord aquí Sí, ya se dice fácil Pero estar todos los días al frente de un programa Creo que es difícil La otra vez hacía números Y creo que he hecho más programas en vivo Que obras de teatro Y eso que nos conocimos en el teatro Sí, no lo dudo No lo dudo que hayas hecho más programas en vivo Claro que sí Y es un gusto hacer los programas en vivo Porque siempre tenemos muy buen contenido Buenos invitados, buenos regalos Y hoy no es la excepción Mira Mónica Tenemos regalitos para que se los lleven a casa Nuestros amigos de Fidus Aquí voy a tomar una de las gorras ¿Qué tal, eh? No, sí, la verdad es que está muy padre Nuestros amigos de Fidus Nos trajeron estos regalos Y pues ojalá que llamen pronto Para poderse llevar estos regalos Claro que sí O cómo es la dinámica para llevárselos Así es, como tú lo dijiste Hay que llamar Ustedes se acuerdan que ayer volaron Bueno, ayer teníamos también playeras, gorras, tapete Hoy tenemos dos playeras, dos gorras, dos morrales Y la dinámica es que nos llamen y nos digan Dónde encuentran en este momento a Fidus Recuerden que hay un gran evento Ayer inició, ayer jueves Inició y va a terminar hasta el domingo En esta expo canina Ups, ya les di una pista Díganos en qué evento pueden encontrar a Fidus Y se llevan a alguno de estos premios Recuerden que es uno por persona Para que no hagan dayen Claro, claro Así es que llamen, por favor Digan lo que nos dijo Toño La pregunta que hizo En dónde va a ser el evento de Fidus Y pues esperemos que se lo Que haya mucha gente que llame Para que se lleven las gorras La playera y los morrales Claro que sí Si no, pues yo le echo el ojo a la playera Me gusta el color Está muy bonito Sale, a mí me gustó el morralito Me gustó el morral A ver, échamela para acá compadre Mira, ahí está Cómo no Y creo que eso está Te queda bien Te queda bien el color Y también el color me sienta bien Bueno, si lo dice Mónica Que es una experta Pues yo te creo, Mónica Pues ya lo saben A llamar en este momento 6080504 6080505 Y también, ¿qué crees? Hay regalo para los cumpleañeros ¿Conoces a alguien que cumple años El día de hoy? Fíjate que el día de hoy Precisamente no No Pero en este fin de semana Sí conozco quienes cumplen años ¿No valen? Pues los felicitamos por adelantado Sí Porque también en la repetición Del fin de semana Lo pueden ver A ver, cuéntanos ¿Quién cumple años este fin de semana? Pues fíjate que tengo una prima Que cumple años mañana Y pues claro que me encantaría Pues que se llevara el premio El regalo Y desde aquí le mando Mis sinceras felicitaciones Un abrazo Una felicitación Y que te celebren mucho Y qué bueno que caen fin de semana Como que se presta Para este sábado, domingo, lunes Cestejas El festejo se hace más grande Así es Te juntas el sábado El domingo el recalentado Y pues padre Recalentado, exactamente Pues cumpleañeros, cumpleañeras En este momento Llámenos Y recuerden que nuestros amigos De Pastelería Las Días Barriga Tienen un riquísimo pastel Que se quiere ir hasta sus hogares ¿Quién dijo yo? Mira nada más Qué ricura de postres Mónica ¿A ti cuál es el que más te gusta Cuando vas a Pastelería Las Días Barriga? Híjole, pues la verdad Es que tienen un amplio surtido Una variedad de postres Desde pasteles Tartaletas Pastitas Pais No te sabría decir Cuál es mi favorito Porque la verdad Todos me gustan Y yo creo que a toda la gente Le gustan los pasteles De Pastelería Las Días Barriga Claro, ya son muchísimos años En el gusto de los celayenses Y hay gran variedad Como bien dices A mí ahorita con este calor Como las tartaletas Ya ves que están así refrigeradas La cremita muy rica Fresco Bueno, es como para una tacita de café Pero café frío Claro, me parece bien Además, como es individual No tienes que comprar el pastelote Que luego no te lo terminas O te empieza a entrar la culpa Pues ya te comes una porción pequeña Y si no lo compartes Para que no te entre la culpa Para que no te entre la culpa Como dice el dicho El que parte y comparta Se queda con la Así es, así es Pues ya lo saben Cumpleañeros Llamen en este momento Al final hacemos la rifa Y descubrimos Quien se lleva hasta su hogar Ese riquísimo pastel Pero al que no habla Dios no lo escucha Así que comiencen a llamar Y hoy tenemos Temas interesantes Hoy viene ahora sí A trabajar don Antaño Que ya llevaba una semana Que se había echado la pinta Creo que ahora ya lo vi Por ahí pasar con su bastoncito Qué bárbaro No estaría enfermo don Antaño O algo porque Tal vez por los cambios de temperatura A lo mejor, ¿eh? Hay mucha gente de esa edad Que se enferma Con estos cambios de temperatura Luego dice el que le duelen las reumas Cuando el cambio así de frío A calor, lluvia, todo esto Bueno, yo no he llegado A esas edades de don Antaño Pero tal vez si Dios me lo permite Pobre, ¿no? Hay que tenerle un poquito de paciencia Y pues preguntarle Qué fue lo que le pasó, ¿no? Así es Muy bien Y bueno, también vamos a platicar Sobre los beneficios de una fruta Que a lo mejor es como un tanto Menospreciada La vemos como algo muy sencillo Porque aquí realmente Tenemos la bendición De que es muy barata Pero hoy vamos a hablar De los beneficios de la sandía Uy, qué rica la sandía, ¿no? Sí, una fruta muy fresca Sobre todo en esta temporada ¿A quién no se le antoja Una rebanada de sandía Así que esté recién refrigerada O sobre unos hielos Y comerte la sandía, ¿no? Sí, 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 ya se me antojó Solo de cómo lo platicas, Moni A ver, sí, sí hay aquí Alguien que se lanza a comprarnos Una sandía Porque ya se nos antojó Claro que sí Si usted tiene una sandía en casa Pues disfrute el programa Hoy se vale cambiar la taza de café Por una rebanada de sandía Porque vamos a descubrir más adelante Lo saludable que es Claro, los beneficios Que luego no sabemos Nos comemos las cosas Pero no sabemos ni qué nos está aportando No, qué nutrientes Que son importantes, ¿no? Y conocer qué es lo que comemos Así es Porque, bueno, dice Decía Cervantes en El Quijote Que la salud del cuerpo Comienza en la oficina del estómago Pues sí, yo creo que sí Yo creo que tu alimento Debe de ser tu medicina Ah, eso me gusta Mi alimento es mi medicina Y su medicina también es Quedarse con nosotros Porque hoy vamos a platicar Y a invitar a la gente A que nos está viendo A que venga a hacer el casting Porque estamos buscando conductora Hoy tú vienes como conductora invitada, Mónica Así es, Toño Gracias Pero fíjate que sí Está muy padre la propuesta Del proyecto Ojalá que se animen muchas chicas Aquellas que les guste esto De estar frente a cámaras Aquellas a las que se les facilite Pues estar en un auditorio Que tengan facilidad de palabra Y que pues quieran hacer una carrera En este medio Yo creo que es una excelente oportunidad Y más al lado de ti ¿No? En tu programa Ay, muchísimas gracias Gracias, Mónica Y bueno, ahí está la invitación Si usted quiere estar aquí De este lado Solo tiene que llamarnos Contacta a través de esto De las redes sociales Que ahora con el Facebook Ya todo mundo sabe lo que hace Para bien y para mal Para bien y para mal Para bien y para mal Sí, sí, sí Entonces ahí también en el Facebook De Tarde Café Nos pueden enviar un inbox Y les explicamos la dinámica Porque cada día estamos agendando A una conductora Que está haciendo el casting Así que no lo dejen pasar Se lo recomendamos mucho Y bueno, Mónica Ya que estamos conociendo Un poquito más sobre ti Yo sé que eres una mujer Siempre muy activa Madre de familia Muy cariñosa Nos conocimos en algún montaje de teatro Hace ya un rato Así es, Toño Hace tiempo Y andabas ahí haciendo baile Y toda la cosa Fíjate que Bueno, ese es un aspecto de mi vida Bueno, primero yo soy ingeniera bioquímica En alimentos Y muchos años de mi vida Me dediqué a la docencia Fíjate, Toño Con razón la facilidad de palabras Se te da, ¿eh? No, fui maestra de matemáticas Que eso ya conlleva Pues un riesgo, ¿no? Porque normalmente las maestras O los maestros de matemáticas Pues no son los más queridos Y muchas veces no los más apreciados Por alguna extraña razón Es por la materia No por el maestro Seguramente, ¿verdad? Sí, sí, son difíciles No, yo un beso a mis exalumnos Yo que sé que todos De alguna manera me quisieron Claro que sí Pero paralelo a esto Este, pues siempre me ha gustado El asunto del teatro Me ha gustado mucho la danza Desde chica la he practicado Y fíjate que he tenido muchas oportunidades Me considero afortunada y bendecida Porque he tenido oportunidades De participar en grandes eventos Como dices tú, o sea Bueno, los últimos en los que tuve La oportunidad de participar Fue en la ópera Carmen Que montó el Conservatorio de Celaya Ah, estuviste en Carmen también Y en la ópera de Nuestro Tres Guerras También, que acaba de ser Bueno, en junio, julio va a ser un año Entonces es una oportunidad enorme De mucho aprendizaje Y pues ahora sí que no puedo más Que darle gracias a la vida Por haber estado en estos proyectos, ¿no? Todos han sido con la danza Porque a mí pues eso me gusta bailar Sí, sí, sí Por eso te decía Yo cuando te vi en este musical de Cricri Este, tú hacías cabreolas Cabreolas y ágil y todo Y aquello Bueno, fantástico No se ve que has estado En la de Nuestro Tres Guerras también Sí, ahí estuve Muy buena producción, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Un aplauso para los jóvenes Del Conservatorio de Celaya Jóvenes talentosísimos Mucho talento que hay en Celaya A todos los jóvenes A todos sus maestros Obviamente a Guillermo Diego El autor A Gustavo Rebor El productor y visionario Que siempre se ha dedicado A apoyar al arte Yo me acuerdo, yo iba desde bien chiquito A ver las obras de teatro de Gustavo Sí, es un hombre talentosísimo Y está rodeado de gente También muy talentosa Y además Que siempre ven por Celaya ¿No? Hacer cosas para Celaya Para la gente de Celaya Con gente de Celaya Entonces eso Pues no se da tan fácil, ¿eh? Entonces sí, mi reconocimiento A Gustavo Rebora Y a muchas otras personas Que la verdad no quiero mencionar Porque igual y se me olvida Alguna Y pues no, ¿verdad? Va a parecer como que estás pasando Otra vez lista De asistencia En el salón Oye, ¿cuántos años de maestra? Fíjate que fui 13 años maestra de matemáticas ¿Cómo ves, Toño? Oye, fantástico Sí, la verdad es que es una Muy bonita experiencia la docencia Muy recomendable Te deja La verdad es que Tú aprendes más de lo que enseñas ¿Eh? Sí Y es una frase muy Que se escucha mucho Pero realmente cuando estás Frente a un grupo Te das cuenta Que sí aprendes muchísimo más Cada uno de tus alumnos Te deja algo Muy cierto Dicen que si quieres Aprender algo realmente Trata de enseñarlo Y entonces es cuando Lo vas a aprender Porque Bueno, las matemáticas Como son así Se hacen medio abstractas O exactas ¿O qué? Pues las dos, ¿no? Sí, ¿no? Un poco abstractas Y muy exactas Son muy exactas Pero ahora con todo esto De la física cuántica Todo esto se vuelve Un tanto abstracto Las cuestiones así De fractales Y cosas más elevadas Bueno, esas ya son Matemáticas más elevadas Exactamente Exactamente Bueno, si a usted Tiene alguna anécdota También con su maestro O maestra de matemáticas Pues llámenos O si a usted le dio clases Mónica En algún momento Háblenos y platíquenos No me vas a comprometer No me vas a comprometer Toño, por favor No hagas eso De las que cachaba el acordeón Y órale Así es Así es Pues así como estamos hablando Y platicando un poquito más Para conocerte Mónica Dices que también eres ingeniero Químico en alimentos Ajá, bioquímica en alimentos Segresada de aquí Del tecnológico de Celaya Orgullosamente Muy orgullosa Y para saber elegir Nuestro camino Ya en la cuestión profesional Pues siempre es necesaria Un poquito de orientación Y fíjate que En días recientes Hubo una muestra Profesiográfica Nada más y nada menos Que en el Jardín de Celaya Sí, oye Fíjate que se me hace Muy importante Que haya ese tipo de eventos Porque cuando llegas A la edad De tomar la decisión De qué quieres estudiar No sé si tú A dónde voy No sé si tú A la primera ya sabías Que querías Yo estoy buscando Qué quiero hacer Pero verdaderamente Es algo Como que sí te apanicas Porque dices ¿Qué voy a hacer El resto de mis días? Auxilio, ayúdenme No, sí es difícil Y me parece muy bien Que haya este tipo De muestras Que conozcan los jóvenes Qué oferta educativa Hay en la ciudad Y los papás De los jóvenes O de los niños También Qué bueno Pues qué te parece Si vamos a ver Qué tal se puso Esta muestra Profesiográfica Muchas universidades Se dieron cita Vamos a verlo Y regresamos aquí A Tardes de Café Aún hay más Seguimos con Mónica Pinoza Sale A ver si no te voy a ver ¡Vamos! 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 ¡Vamos!